Al caer la noche Tienes que darme tu amor Esta pesadilla quítame Del abismo eterno líbrame Yo te ofrezco mi alma sin temor Tienes que darme tu amor Ya eres mi alma Hazlo ya De su prisión Librala Al caer la noche Sálvame No me dejes solo Llévame Tienes que darme tu amor Sálvame Al mar Hazlo ya De su prisión Librala Estas pesadillas quítame Del abismo eterno Del abismo eterno Te ofrezco mi alma Sálvame Sálvame Te ofrezco mi alma 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 Te ofrezco mi alma